Y para que le bailen Y para que le bailen Y báilele con los elegantes de Cresc Y para que le bailen 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 En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro De un beso, de un beso De un beso en agonía Tú eres la que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Que quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres mi ilusión Tú eres el que nunca Yo siempre he anhelado Con loca pasión Tú eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La diosa amorosa La diosa amorosa De mi corazón La diosa amorosa La diosa amorosa La diosa amorosa Baila 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 Y arriba la raza de Guapaguera, primo ¡Hey! Y arriba la raza de Guapaguera Y arriba la raza de San Pancho Se llama cuando los frijoles bailan Y arriba la raza de Guapaguera 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 Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar un beso para dar? Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tus manos, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez a la vida Mírame a los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes tejeres Los besos de tus labios, las caricias de tus manos, los abrazos de tus brazos Cuando me dices te amo, me regresas por primera vez a la vida Mírame a los ojos, vas a comprender Que cuando tú me besas, me regresas por primera vez a la vida Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos, creo que lo acabas de entender En ambiente 100% familiar Vamos a enviarle ese tema Con mucho cariño para seguir avanzando Y seguir bailando esta noche, compadito Todo el mundo en la pista, compadre Cachorro Con las complacencias Para toda la raza del Tule Está bailando, primo Zarrán que se dice Pero para complacer Para todos y cada uno de los temas Sino música de complacencia Los arreglos de la cumbre con K Pero todo el mundo en la pista, todo el mundo baila Para todos y cada uno de los temas Y así se baila Y así se baila del Tule de la Blanca Canteca soy ya ¡Gracias! 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 Arriba taxpayers la música para complacer Viene Laurita Garza Traigo una pena clavada Como puñalada En mi pensamiento Como carcajada Que se hace lamento Como si llorando Se reivan de mi Es la cruda Maldita que traigo Despreciarme el haber sido así En mi jardín Ongilieron Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente Que nunca me viera Y una madre selva También se secó Tu cariño Como ave alborera Sin pensarme También me dejó Mi pecado y mi culpa Hacerán Conocer demasiado El dolor Por las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisieras Volver No hallarás No hallarás Ni un recuerdo De mi Ni hallarás Frente a un trago De vino Mi único camino Que dejó Tu amor En mi jardín Y un jilguero Se murió Se murió primero Que no comprendiera Se secó La fuente Que nunca me viera Y una madre selva También se secó Tu cariño Como ave alborera Sin pensarme También me dejó Mi pecado y mi culpa Será Conocer demasiado El dolor Por las penas Y los desengaños Que por tantos años Me ha dado Tu amor Por si acaso Quisieras Volver No hallarás Ni un recuerdo De mi Ni hallarás Frente a un trago De vino Mi único camino Que dejó Tu amor Así es Mamacita 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 Con mucho gusto Por aquí quedó Esto que se llamaba Un único camino Continuamos con música De alameños de la sierra Ojalá Y ese por qué me dejaste no te hará Que te quiera más que yo Ojalá que veas todos tus anhelos realizados A su lado, pobre Dios A pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le miras por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo, y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Calla, no digas que me amaste Calla, dirán que lo soñaste Mira, mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado, si ya te olvidé Calla, mejor no digas nada Dime, que ganas con llorar Calla, ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Que hoy debes pagar Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Y llegaron Los elegantes De querer Y que suelten la bota Música Y así se baila Con los elegantes De querer Échele, compadrín Y a palabra Música 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 Y así se baila En Zacatecas Con paprocu Música 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 Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos ¡Gracias! 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 Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy contento porque estoy contito a ti No me dejes nunca que soy para ti Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Todas las tristezas que en el camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Arriba, arriba, raza, bailarla con los áviles ¡Súmase! Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te empecé a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para 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 ti Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y otra vez Legítimo Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me iriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves O no sé Solos tú y tu orgullo Solos tú y tu orgullo Que ya no soy tuyo Que ya no soy tuyo Sin duda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No me olvides corazón que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón que no olvido Y eres más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que sea después cuando estés cubierta de jamás De momento corazón Pido de favor no le pongas mucha señal No me olvides Si me olvidas llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Hice mal rato que aquel día te hice pasar No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Luz Avila No me olvides corazón que no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón porque no olvido Quiere más que un mal recuerdo Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que sea después cuando estés cubierta de ganas De momento corazón De momento corazón Queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar De momento corazón Queda una salida Amor Adicto a tus besos, adicto a tu cintura, adicto a tu sonrisa y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos, adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti, que no importa la hora siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no, la que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti, trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti, que no importa la hora siempre estás para mí Mi más bello error, mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no, la que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro que hacer Platita sigue dándome esa dosis de caricias y placer O sea, a ti me enamoré Y ahora mismo que te miré Y ahora mismo que te juro Morena tu jabalí, ay dime quién te lo dio A mi nadie me lo ha dado, ni dinero me costó Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Andando yo trabajando, en la mera raíz del cerro Andaba mi jabalí, pero me hizo falta el perro Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Morena tu jabalí, ay dime quién te lo dio A mi nadie me lo ha dado, ni el perro vino por él Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Pasamos con más música, la meño se la cierra por en esta noche Anamos el Caimán, compa, que no más ni pa' decir pa' llame con pelvis Báilele por allá Dice Se va al Caimán, se va al Caimán Hoy ya empieza mi relato, con alegre y con afán Hoy ya empieza mi relato, con alegre y con afán En las calles de mi rancho, se volvió el hombre Caimán En las calles de mi rancho, se volvió el hombre Caimán Se va al Caimán, se va al Caimán Se va por la Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va por la Barranquilla Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano Un Caimán muy singular, con cara de ser humano Un Caimán muy singular, con cara de ser humano Se va al Caimán, se va al Caimán Se va por la Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va por la Barranquilla Lo que come se cae mal, es signo de admiración Lo que come se cae mal, es signo de admiración Come queso y come pan Y toma dragos de ron Come queso y come pan Y toma dragos de ron Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para la Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para la Barranquilla Estuve con otra, queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire que no llenaba el vacío Sin final, te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro en tu partida como un niño abandonado Han sido noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que una hecha pedazos Mi cuerpo te gritaba Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Es que yo te llevo Grabada en mi ser Te juro que te amo Te juro que te amo Afuera está lloviendo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando No es porque llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y ahí te va mi amor Los encantes Te juro que te amo Tu nombre estoy gritando Tu nombre estoy gritando El tren está partiendo No me escucharás Que falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú No me escucharás Y tú Y tú Y tú Y tú Para mí Para amarte, necesito una razón Y es difícil creer que no exista nada más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver al cielo más profundo Junto a ti creo que aumenté más de tres kilos Por tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste el sentido del olfato y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos para escapar los dos volando un rato Y ahí te va mi amor Los alejantes tejeres y conjunto nube Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras piadosas Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y por las imas de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Para poder verte ய Valte Ved O T Per 20 Mu Quiero bly Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.